Música Mis queridos peregrinos, estamos ya camino del Sinaí y nos hemos parado en un lugar absolutamente inhóspito y desierto para todos lados a donde vemos se ve solo arena no hay ni una sola planta a nuestra vista ni un arbusto, ni un nada estamos de verdad en un lugar inhóspito en el desierto en medio del desierto del Sinaí quiero mostrarles un poco con mis super mapas mis super mapas porque tengo dos tecnológicos a ver si no se me deshace aquí con el viento vamos a ver si me ayuda James un poquito con mi super mapa tecnológico a ver estamos en este es el delta del Nilo es la zona de Gosén donde se ubicaron el pueblo de Israel cuando llegaron los acoge José les da esta zona que como ven es verde, es fértil, es preciosa aquí tenemos el Nilo que hemos venido recorriendo desde Azuán hasta Luxor después volvamos al Cairo aquí está el Cairo, aquí está Giza donde estuvimos con la historia de José maravillosa historia de José y de aquí hemos hecho este recorrido atravesamos el Mar Rojo debajo del Canal de Suez atravesamos este es el Lago Amargo donde las aguas amargas de que ya hablamos y más adelante llegamos a un lugar que se llama Refidim Refidim, estamos cerca de Refidim y aquí vamos a presenciar un pasaje bíblico importantísimo voy a mostrarles otro mapa también súper tecnológico esperamos que este sea más fácil porque es un poco más rígido y vamos a ver si encontramos aquí aquí está a ver vamos a ver en este súper mapa tecnológico vemos aquí aquí está en esta zona las pirámides aquí estaba el Cairo atravesamos por aquí aquí está el Canal de Suez actualmente debajo del Lago Amargo el pequeño Lago Amargo y bajamos por esta zona aquí está Mará las aguas amargas y estamos en esta zona aquí está el Monte Sinaí y estamos en esta zona intermedia al lado del Mar Rojo atravesando el Sinaí en esta zona estamos en el desierto del Sin del Sin y aquí van a ocurrir varios episodios bíblicos de los cuales vamos a hablar hoy y que nos van a mostrar un par de episodios muy muy simbólicos un par de episodios de la revelación de Dios a través de Moisés y del pueblo de Israel que luego van a extenderse a lo largo de toda la historia bíblica evangélica son patrimonio de la cultura y de la religión judío cristiana que es la nuestra vamos pues a tomar la Biblia vamos a sentarnos en algún lugar de este lugar desértico vamos a ver dónde encontramos una piedra o algo para sentarnos y vamos a hacer nuestro comentario bíblico el día de hoy sencillo para que puedan todo mundo seguirlo y luego vamos a ver qué nos enseña el catecismo hoy tenemos un tema espectacular hoy y mañana tenemos un tema espectacular que es son las virtudes las virtudes morales y las virtudes teologales o cardinales y teologales una parte importantísima de la vida moral del ser humano vamos a buscar dónde sentarnos y tenemos así hoy nuestra lectura bíblica con ustedes sé que voy buscando una salida que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección sé que esta vida es un camino para hallar la salvación supongo que esto no es la cátedra de moisés pero hoy la vamos a hacer la cátedra de moisés déjeme tomar un poco de agua porque está el calorcito en su punto como siempre tomamos la sagrada escritura es la base de nuestras reflexiones la palabra de Dios qué maravilla tener la palabra de Dios como guía en nuestro recorrido y tenemos el libro del éxodo capítulo 16 no he comentado mucho porque no me ha parecido estrictamente necesario pero los cuatro libros que nos hablan del éxodo importantísimos cada uno tiene su propia riqueza y su propia función en la revelación de Dios libro del éxodo libro de los números libro del levítico y libro del deuteronomio estos cuatro libros juntamente con el génesis forman el pentateuco estos cuatro libros éxodo números levítico y deuteronomio son los que nos van refiriendo el éxodo desde diversos ángulos puntos de vista por ejemplo el éxodo el libro del éxodo va refiriendo mucho los hechos la historia el recorrido y lo que va ocurriendo en el camino el libro de los números va describiendo sobre todo digamos va cuantificando y va también introduciendo temas espirituales religiosos el libro del levítico levítico los levitas le vi es el pueblo sacerdotal nos va a referir sobre todo la parte religiosa ritual cúltica del éxodo que es importantísimo en el antiguo testamento porque ahí se va a fraguar el culto del pueblo de dios que culto quiere dios como quiere dios que lo adoremos como quiere dios que celebremos las fiestas quien es el sumo sacerdote quienes son los levitas que hacen a que se dedican y el deuteronomio la segunda ley es un libro que seguramente se escribió en un tiempo posterior y que va explicando y completando lo que los libros anteriores no dijeron y con esto se engloba todo el periodo del éxodo bajo diversos ángulos o puntos de vista bien lo digo porque cuando tomamos un hecho del éxodo seguramente tiene un hecho o un comentario paralelo en alguno de los otros libros profundizando o explicitando alguno de los aspectos es importante que lo sepan que lo consideren porque por sencillez yo voy tomando sobre todo el éxodo pero quien quiera profundizar tiene los textos paralelos en los otros libros de la biblia y así tiene uno una visión más completa más rica de los hechos que vamos comentando bien hoy tenemos un hecho importantísimo y me refiero a las codornices y al maná en el desierto quiero decirles que el maná es fruto nos lo dice aquí mi comentario de la biblia y lo voy a leer el maná se debe a la secreción de insectos que viven sobre ciertos tamariscos pero solo en la región central del Sinaí se recoge entre mayo y junio es decir hay una base natural de este maná que se sigue recogiendo y produciendo secreción de unos insectos y se come es importantísimo en esta zona del Sinaí donde está lo prodigioso de nuestro acontecimiento es que lo van a recoger siempre durante 40 años y en todos los lugares del recorrido del pueblo de Israel eso hace de esto una cosa especial y también las codornices de que habla el libro del éxodo es un tema que se da naturalmente en el Sinaí porque la codorniz es una ave migratoria es una ave migratoria y pasa por diversas zonas de Egipto en su migración entre Europa y África lo prodigioso es que en el libro del éxodo lo encontramos siempre lo encontramos todos los días está alimentando al pueblo de Dios el esquema de esta zona del éxodo es muy parecido el pueblo de Israel se lamenta se queja murmura contra Dios murmura contra Moisés y eso hace que acudan a Moisés que le reclamen que le reclamen a Yahvé que se quejen y finalmente actúa Dios por intercesión de Moisés frecuentemente y va solucionando los temas y va dando respuestas este esquema es un poco el esquema de toda la humanidad de toda la historia los seres humanos tenemos periodos buenos tenemos periodos malos tenemos periodos de mayor fe de mayor fervor otros temas otros periodos en que nos alejamos más de Dios como que la historia de la humanidad es un péndulo que va y viene entre más fe menos fe más confianza en Dios menos confianza en Dios y eso va teniendo a lo largo de la historia diversas manifestaciones históricas cada uno de nosotros conoce la historia cada uno de nosotros sabe qué puede significar incluso en su historia personal en su historia individual vamos pues a leer el capítulo 16 del libro del éxodo partieron de Elim y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin que está entre Elim y el Sinaí el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto los israelitas les decían ojalá hubiéramos muerto en manos de Yahvé en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta hartarnos vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea Yahvé dijo a Moisés mira yo haré llover sobre vosotros pan del cielo el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley más el día sexto cuando preparen lo que hayan traído la ración será doble que la de los demás días el pueblo de Israel ya está celebrando el sábado el Shabbat y por lo tanto los viernes recogen el doble para el sábado quedarse tranquilos no tener ni que recoger ni que cocinar eso lo observa el pueblo de Israel religioso hasta el día de hoy dijeron pues Moisés y Aarón a toda la comunidad de los israelitas esta tarde sabréis que es Yahvé quien nos ha sacado del país de Egipto y por la mañana veréis la gloria de Yahvé porque ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé pues que somos nosotros para que murmuréis contra nosotros y añadió Moisés Yahvé os dará esta tarde carne para comer y por la mañana pan en abundancia porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él pues que somos nosotros contra él pues que somos nosotros no van contra nosotros vuestras murmuraciones sino contra Yahvé aquí Moisés con toda razón le dice al pueblo estamos siguiendo lo que nos manda Dios Yahvé entonces no se quejen contra mí ni contra Aarón sus quejas no son contra nosotros sino son contra Yahvé son contra Dios dijo entonces Moisés a Aarón ordena a toda la comunidad de los israelitas acercaos a Yahvé pues él ha oído vuestras murmuraciones casi casi murmuraciones aquí sería un sinónimo de oraciones de plegarias con un poco de animosidad pero vamos a que con benevolencia vamos a pensar que eran oraciones aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas cuando ellos miraron hacia el desierto y es aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube y Yahvé habló a Moisés diciendo he oído las murmuraciones de los israelitas diles al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan y así sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios pruebas que manda Dios a su pueblo para mostrarles que él es Dios que él tiene todo bajo control que él gobierna el cielo y la tierra aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda como granos como semillas parecía parecida a la escarcha de la tierra cuando los israelitas la vieron se decían unos a otros que es esto de donde salió esto pues no sabían lo que era Moisés les explicó este es el pan que Yahvé os da por alimento y he aquí lo que manda Yahvé cada uno recoja cuanto necesite para comer un gomor por cabeza según el número de los miembros de vuestra familia cada uno recogerá para la gente de su tienda y así lo hicieron el pueblo reúne un gomor este es un término griego que significaba en la antigüedad una cierta cantidad una cantidad comercial diríamos nosotros ahora Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente pero no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente pero se llenó de gusanos y se pudrió esos avariciosos que temían el futuro temían el día de mañana se les agusanó y se les pudrió el maná que lección para nosotros queridos amigos que tantas veces hacemos tantos planes y tantas seguridades humanas para el futuro lo recogieron por las mañanas cada cual según lo que necesitaba y luego con el calor del sol se derretía el día sexto recogieron doble ración dos gomor por persona todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés él les él les respondió esto es lo que manda ya ve mañana es sábado día de descanso consagrado ya ve coser lo que se deba coser hervid lo que se tenga que hervir y lo sobrante guardarlo como reserva para mañana ellos lo guardaron para el día siguiente según la orden de Moisés y no se pudrió ni se agusanó dijo entonces Moisés hoy comeréis esto porque es sábado de llave y en tal día no hallaréis nada en el campo seis días podéis recogerlo pero el día séptimo que es sábado no habrá nada a pesar de todo salieron algunos del pueblo a recogerlo el séptimo día pero no encontraron nada ya ve dijo a Moisés hasta cuándo os negaréis a guardar mis preceptos y mis leyes Dios nuestro Señor en el desierto les da a los israelitas algunas leyes aparentemente inútiles no cojan más de lo que necesiten solamente el viernes cojan el doble para el viernes y el sábado pero hay entre los israelitas gente que no obedece que tiene miedo que quiere seguridades que trata de prever racionalmente el futuro y así cogen más y desobedecen a Yahvé Yahvé se lamenta por qué no me obedecen por qué dudan por qué intentan coger de más mirad que Yahvé os ha puesto el sábado por eso el día sexto os da ración para dos días quédense cada uno en su sitio y que nadie se mueva de su lugar el día séptimo y el día séptimo descansó el pueblo la casa de Israel lo llamó Maná aparece queridos hermanos en el desierto un concepto importantísimo del éxodo e importantísimo de nuestra fe cristiana el Maná que es una prefiguración de la Eucaristía es una prefiguración del don que Dios nos va a dar y que vamos a ver el Evangelio lo comenta después profundísimamente dijo Moisés esto manda Yahvé llenad un gomor de Maná y conservadlo para vuestros descendientes es decir no solamente comieron el día a día sino que necesitaban guardar algo para que se supiera en el futuro y se conservara para las futuras generaciones para que vean el pan con que os alimenté en el desierto cuando os saqué del país de Egipto dijo pues Moisés a Aarón toma una vasija pon en ella un gomor lleno de maná y colócalo ante Yahvé a fin de conservarlo para vuestros descendientes tal como Yahvé se lo mandó Moisés Aarón lo puso en el testimonio es decir en el arca de la alianza para conservarlo los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida los tuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Cana el gomor el gomor es la décima parte de la medida según dice también la Sagrada Escritura el maná tenía una consistencia como de pan y sabía un poco a miel de abeja queridos amigos en este desierto podemos bien bien entender lo que significó que Dios alimentara al pueblo por dos motivos primer motivo porque iban itinerantes iban viajando no estaban como los pueblos sedentarios que se asientan en un lugar cultivan la tierra recogen sus frutos viven de su trabajo y de su tierra ellos van viajando no pueden detenerse no se detendrán durante 40 años más que por espacio espacios breves de tiempo segundo lugar estamos en el desierto más inhóspito Pau enfoca esta tierra que la vean nuestros peregrinos y que vean arena árida completamente árida y piedras arena y piedras inhóspita paupérrima infecunda estéril pues este pueblo el pueblo de israel va a caminar 40 años el desierto lo vamos a ver no siempre es así a veces es rocoso no siempre son dunas de arena va a ser en otros momentos montañas montañas rocosas pero con todo va a ser un desierto y en medio de este desierto Dios va a mostrar prodigiosamente su poder a través del maná y a través de estas codornices que como sabemos son aves migratorias y que en la providencia de Dios por un hecho prodigioso llenaron los campamentos de los hebreos de los israelitas durante su permanencia en el desierto el capítulo 6 del evangelio de San Juan nos va a revelar un significado más profundo del maná porque los israelitas en tiempos de Jesús van a decir a Jesús tú nos diste pan hizo la multiplicación de los panes y de los peces y lo seguían por eso porque comieron el pan Jesús les dice vosotros me seguís porque habéis comido me seguís por interés y los israelitas le van a decir Moisés nos dio el pan el maná en el desierto y tú nos diste este pan ¿qué significa todo esto? y Jesús les va a decir no fue Moisés el que dio el pan fue mi padre fue Dios padre el que dio el maná en el desierto pero aquí hay ahora otro pan que es mi carne para la vida del mundo otro grande símbolo bíblico que va a acompañar al pueblo 40 años y eso tiene un significado tiene un sentido me voy a permitir una imagen un poco de nuestros tiempos esos 40 años van a resetear al pueblo de Israel si me permiten el término lo van a resetear le van a cambiar sus paradigmas para entrar en una óptica mucho más cercana y fiel al pueblo de Dios al pueblo de Dios al pueblo de la promesa según las leyes de Dios según lo que Moisés fue dictándole al pueblo durante los 40 años y con eso el pueblo de Israel va a ser efectivamente un pueblo nuevo un pueblo renovado un pueblo cambiado un pueblo repito mi expresión muy impropia reseteado y después Jesús va a explicar eso diciendo es mi padre es Dios quien nos dio el maná pero aquí hay un maná que es mucho más importante y que requiere de ustedes mucha más fe y es mi carne para la vida del mundo mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida queridos hermanos me encanta aquí en medio del desierto y tratar de imaginar esta imagen del maná esta imagen de las codornices esta providencia amorosa de Dios que está prefigurando en el horizonte el don maravilloso de la Eucaristía que es alimento que es subsistencia que viene de Dios que es un don de Dios que nos acompaña en el camino de la vida ya no en el desierto del Sinaí sino ahí donde vivamos en las circunstancias en que vivamos pero nos acompaña y nos alimenta por eso lógicamente sabiamente el pueblo de Dios ha llamado el maná el pan de los ángeles el pan del cielo el alimento de eternidad y otros tantos títulos que tiene la Eucaristía prefigurada en el desierto por el maná quiero dejar aquí por ahora nuestro episodio de hoy en el éxodo y vamos a pasar a nuestra catequesis que es importantísima vamos a hablar de las virtudes cardinales de las virtudes morales de las virtudes con las que nacemos todos los seres humanos por nuestra propia naturaleza sobre las cuales luego se van a embonar si me permiten la expresión se van a embonar las virtudes cardinales es decir la fe la esperanza y la caridad vamos a buscar un rinconcito está haciendo mucho viento y me temo que están escuchando mucho ruido vamos a buscar un rinconcito para poder hablar de las virtudes cardinales las virtudes naturales del ser humano con las cuales Dios nos orienta hacia nuestra felicidad y nos orienta hacia el cielo mis queridos peregrinos hoy tenemos un tema he venido aquí a ver si esta duna me guarde un poco del viento porque hace mucho viento me apenaría que se oyera mal nuestro nuestro programa espero que no aquí Anapao que es una súper técnica está haciendo todo lo posible para que se vea y se oiga lo mejor posible estamos en el desierto más tremendo afortunadamente el viento esta mañana no es tan caliente es más bien fresquito agradable y por eso estamos aquí terminando nuestra catequesis y nuestro recorrido de hoy voy a retomar como siempre nuestro recorrido del catecismo de la iglesia católica para que lleguemos hasta donde estamos hemos hablado de que la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios Dios nos dotó de un alma espiritual racional lo cual nos hace los seres más perfectos de la creación estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y aquí quiero decir que a veces he percibido una cierta ideología que basándose en los errores y defectos humanos quiere hacer del ser humano un ser perverso tremendo terrorífico que está destruyéndolo todo y que va a acabar con todo puede ser que haya personas que sean así pero el ser humano como Dios lo pensó y lo creó es el centro y el cúspide de la creación fuimos hechos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios esto lo tenemos que valorar esto es nuestra dignidad esto nos hace crecer nos hace sentirnos valiosos responsables de los dones de Dios segundo esta dignidad se realiza en la vocación a la bienaventuranza divina es decir a la felicidad Dios nos hizo para él tenemos que trabajar por llegar a él estar en su amor en su comunión en su presencia y eso se va a realizar plenamente en el cielo eso corresponde al ser humano el llegar libremente y eso es importantísimo libremente a esa realización la libertad del ser humano puedo elogir entre el bien y el mal Dios me da la libertad de poder elegir bien y mal y a mí me corresponde elegir lo que yo quiera y lo que yo deba eso hace que nuestros actos sean deliberados sean libres y por lo tanto que la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral ahí entra el concepto de responsabilidad cada uno de nosotros es responsable de sus actos y eso es lo que llamamos vivir y actuar en conciencia maduramente responsablemente tratando de buscar hacernos el bien los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior y aquí hablamos y hablé intenté hablar de la importancia de nuestro interior quiero decir una palabra porque a veces a mí me me preocupa me duele ver cuánto cuidado ponemos a nuestro cuerpo cuánto dinero invertimos en nuestro cuerpo cuántas atenciones cuántos elementos cuántos cuidados para el cuerpo el cuerpo el cuerpo y frecuentemente descuidamos nuestro interior donde está nuestra comunión con Dios donde mantenemos el recinto sagrado de nuestra conciencia donde elaboramos nuestro propio ser a través a través de nuestras decisiones libres tenemos que ser atentos cuidadosos de nuestro interior esto lo vimos y ya vaya que lo vimos hace dos años en nuestra peregrinación de sanación cuántos sufrimientos cuántos dolores cuántas amarguras cuántos traumas por haber dañado nuestra alma nuestra psicología cuidemos nuestro interior cuidemos nuestro ser interior y dijimos los seres humanos edifican a sí mismos y crecen desde el interior hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su propio crecimiento y terminamos avanzamos hoy nos quedan dos artículos con la ayuda de la gracia crecen en la virtud la virtud vamos a hablar de lo que son las virtudes evitan el pecado tendremos que hablar también del pecado y si lo han cometido recurren como el hijo pródigo a la misericordia de nuestro padre del cielo así acceden a la perfección de la caridad es decir a vivir en el amor tenemos por delante dos grandes temas de la vida moral y es importante que nos queden claros primero las virtudes y después el pecado quiero hacer aquí un brevísimo paréntesis o excursos de antropología el ser humano nace con todo un dinamismo y un mecanismo interior inteligencia voluntad libertad conciencia en el nivel superior ya lo hablamos luego un intermedio afectividad emotividad sensibilidad pasiones y luego el nivel llamémoslo inferior de modo muy impropio biológico el cuerpo con todas y cada una de sus funciones quiero que se den cuenta de que estamos hablando de un mecanismo que tiene millones y millones de elementos de sistemas de estructuras y de organismos físicos psíquicos y espirituales físicos psíquicos y espirituales en toda esa interacción el hombre hace actos 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 pequeños algunos espontáneos otros deliberados responsables ya lo hemos hablado vamos a hablar de uno de los primeros actos que hace el ser humano y que llama la atención de sus padres cuando es pequeño el caminar cuando nace el niño ni puede ni sabe caminar decimos con toda razón el niño aprende a caminar aprende como aprende un niño a caminar aprende por repetición de actos el primer día intenta levantarse y se cae al día siguiente también al tercer día también el papá lo coge con los dedos verdad el niño se coge con las manos se para medio tembele que se cae y después después de muchos intentos da sus primeros pasitos los papás están felices antes se lo recordaban ahora firman videos y fotos de toda índole de modo que ya dio sus primeros pasitos caminó a lo mejor de una silla a la mesa o de la mesa a la silla tambaleándose y poco a poco el niño llega a caminar y no solo camina lleva cosas no solo camina lleva cosas empieza a subir escaleras y después de subir escaleras primero sentándose de escalón en escalón o a cuatro patas después ya lo logra cogiéndose de algo hasta que sube y baja tranquilamente y de ahí llega después a correr y luego a saltar y así a desarrollar toda una serie de actividades que comenzaron con un pasito con un pasito con un acto cuando ese acto se repite se llega a un hábitus a un hábito en nuestro caso lo llamamos caminar no son tres pasitos temblorosos es caminar ya camina sabe caminar y luego sabe correr sabe jugar sabe saltar sabe moverse sabe hacer piruetas y toda una serie de cosas que comenzaron con un acto el primer pasito bien vamos a nuestra vida moral el ser humano a un cierto punto comienza a tener uso de razón antes de eso recurre a la mamá recurre al papá cuando quiere pensar cuando quiere decidir cuando quiere pedir algo recurre al papá a la mamá llega un momento en que el ser humano hace uso de su razón y ya piensa por sí mismo para eso pasó por la etapa de los porqués que es interminable para los papás y por qué y por qué y por qué llega al uso de la razón y después de eso llega al uso de su libertad si quiero no lo quiero mamá papá me dan permiso de ir a jugar al parque un acto de libertad si va el niño y hace uso de su libertad y va a jugar al parque mamá papá me dan permiso de ir en la bicicleta si puedes ir en la bicicleta al inicio son actos muy sencillos muy simples me atrevo a decir rudimentarios y así va progresando el ser humano en su libertad hasta que llega el momento en que tiene que hacer decisiones muy serias muy importantes bien ese proceso va fraguando en nuestra alma en nuestra psique va fraguando hábitos la repetición de actos termina por hacer un hábito y esos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos si son buenos los llamamos virtudes si son malos los llamamos vicios vicios y virtudes si yo hago muchos actos de virtud maduro crezco me perfecciono y eventualmente llego a ser un santo soy un hombre virtuoso los santos son los virtuosos por excelencia si yo hago actos malos eso se va fraguando en mi vida y acabo por ser un hombre pecador un hombre malo eso gracias a Dios no es absolutamente determinante porque existe la posibilidad de mejorar de cambiar como también de empeorar nunca es definitivo el ser humano hasta la muerte tenemos que perseverar siempre hasta la muerte en cuidar nuestros actos buenos y evitar los actos malos en cuidar nuestras virtudes y evitar los vicios esto es la vida el crecimiento moral el perfeccionamiento moral del ser humano bien en el campo de las virtudes es decir de los hábitos de la repetición de actos que el ser humano realiza para ser bueno tenemos dos niveles de virtudes un primer nivel son virtudes naturales es decir es el ser humano sin participación particular de la gracia de Dios y aquí tenemos cuatro virtudes que encierran engloban a otras muchas la prudencia la fortaleza la justicia y la templanza prudencia fortaleza justicia y templanza eso es en el ámbito natural el ser humano como ser humano un aborigen que vive en medio de la selva y que usa taparrabos o está desnudo y se muere desnudo y que no sabe más que poquísimo vocabulario y no tiene formación de nada ni estudia nunca nada más que sobrevivencia tiene de algún modo estos hábitos estas virtudes porque también ahí hay gente buena hay gente mala y eso es a nivel puramente natural lo tenemos todos los seres humanos y lo desarrollamos todos los seres humanos luego están las virtudes sobrenaturales les voy a poner una imagen muy imperfecta el títere la marioneta el títere como uno lo mueve y aquí el títere mueve los pies mueve las manos se mueve platica cosas y uno lo está manejando desde arriba con unos hilos es una imagen muy imperfecta pero nos vale ese que está manejando con hilos la persona humana en sus facultades naturales es Dios es el Espíritu Santo es la gracia y esas cuerditas con las cuales nos mueve la gracia de Dios y mueve nuestras capacidades naturales son las virtudes teologales entonces como ven se va armando el mecanismo de la vida moral desde hechos a imagen y semejanta de Dios tendemos todos a la felicidad de algún modo natural de algún modo sobrenatural somos responsables tenemos una conciencia etcétera formamos unos hábitos buenos o malos virtudes o vicios y Dios y el Espíritu Santo y la gracia nos ayudan actuando sobre esas virtudes y perfeccionándolas a través de las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad vamos a hablar aunque sea muy brevemente de esas virtudes naturales que tenemos los seres humanos dice voy a leer brevemente y luego voy a explicar muy muy sucintamente porque me estoy alargando todo cuanto hay de verdadero de noble de justo de puro de amable de honorable todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio todo eso tenerlo en cuenta dice San Pablo a los filipenses lo bueno lo noble lo verdadero lo puro lo justo lo amable lo honorable todo cuanto sea virtud es decir repetición de actos buenos hasta que esos actos buenos se convierten en una virtud es decir en algo estable en algo que me ayuda a actuar de modo cada vez más inmediato más espontáneo más simple como el niño que da tres pasos y le parece que es un heroísmo y los grabamos con 25 videos cuando llega a caminar y a correr y a escalar montañas esos tres pasos ya no le importan nada ni se los recuerda la virtud aquí viene una definición la virtud es una disposición habitual y firme habitual y firme es decir estable constante firme a hacer el bien permite a la persona no solo realizar actos buenos sino dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y espirituales la persona virtuosa tiende hacia el bien lo busca y lo elige a través de acciones concretas es curioso que nos llama la atención y nos sorprende cuando sabemos de una persona buena que ha hecho algún acto malo o de una persona mala que sabemos que hace un acto bueno porque como que se sale de su hábito de lo que es habitual para él cuáles son las virtudes humanas las virtudes humanas son actitudes firmes disposiciones estables perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe virtudes naturales que a través de la inteligencia y de la voluntad ordenan y organizan nuestros actos organizan y dominan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe proporcionan facilidad dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien me atrevo a decir libremente y gozosamente el bien las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas hay que hacer esfuerzo hay que formarse hay que continuar hay que perseverar hay que deliberar para hacer las cosas bien hechas según que Dios lo quiere disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino por eso la educación la educación la educación integral del ser humano es todo un conjunto de virtudes el niño que aprende a comer bien a ser educado a obedecer a su papá a no pelearse con su hermano el hombre el joven que aprende a ser honesto a ser buen amigo a ser respetuoso leal todo eso va preparando humanamente a la persona para que luego Dios con su gracia pueda hacer maravillas en su ser ¿cuáles son las virtudes naturales del ser humano? son cuatro la prudencia ya lo dijimos ayer pero lo vamos a repetir de modo muy sencillo la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo es una virtud que nos ayuda a discernir el bien cuando hablamos de un hombre prudente hablamos de un hombre bueno hablamos de un hombre imprudente hablamos de un hombre malo que hace las cosas mal que hace las cosas atropelladamente que lastima a los demás que los fastidia es tan importante esto la prudencia nos hace descubrir el bien verdadero no nos dejamos llevar por engaños de la sensibilidad o por caprichos de la voluntad el bien verdadero elegirlo y a ordenar las cosas para el bien es decir los medios para el bien el bien y el fin bueno podríamos hablar más de la prudencia pero vamos a dejarlo segundo la justicia la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido queridos hermanos tenemos dos parámetros en la vida moral fundamentalmente nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo son las las relaciones fundamentales importantes del ser humano con Dios y con el prójimo ahí se resumen los mandamientos la justicia nos ayuda y nos lleva a darle a Dios lo que le corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo es importantísimo porque todos los días a todas horas y en todas partes de todos los modos posibles imaginables tenemos relaciones con los demás y estas virtudes esta virtud de justicia nos da nos ayuda 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 para darle a cada quien lo que le corresponde esta virtud de la justicia es en la relación con Dios es lo que se llama la virtud de la religión tener religión y una buena religión es darle a Dios lo que le corresponde darle lugar lo que le corresponde luego la fortaleza ¿qué es la fortaleza? la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien nadie ha dicho que las relaciones ni con Dios ni con el prójimo sean fáciles a veces hay dificultades momentáneas aquí y ahora tengo dificultad en una relación con mi prójimo o en el tiempo tengo un vecino que me fastidia y me fastidia y me fastidia y me fastidia o tengo un mal una enfermedad algo que me es difícil de llevar mi relación conmigo mismo o con el prójimo o con Dios a veces el pueblo de Israel en el desierto tuvo muchos motivos para ejercitarse en esta virtud de la fortaleza ¿por qué? porque no fue un día ni dos ni tres ni un año ni dos ni tres fueron 40 años el pueblo necesitó fortaleza y también nosotros necesitamos fortaleza para perseverar en la búsqueda del bien reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral todos nosotros como Pinocho tenemos a cada determinado tiempo de nuestra vida una disyuntiva bien o mal la fortaleza me ayuda a seguir el bien sigo más adelante bien o mal fortaleza sigue el bien aunque te cueste sigue lo persevera continúa finalmente la templanza la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados mientras la justicia modera las relaciones entre nosotros y con Dios la virtud de la religión la templanza modera nuestra relación con los bienes creados quienes son los bienes creados las cosas los bienes el dinero la comida todo lo que satisface nuestras necesidades y modera nuestros apetitos todo eso lo modera a un nivel humano la virtud de la templanza hay una frase de San Agustín y con esto voy a terminar nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente la persona enamorada de Dios enamorada de Dios se le ordena todo su ser lo dice aquí ese amor a Dios lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor que es lo propio de la templanza lo que le hace invencible a todas las incomodidades que es lo propio de la fortaleza lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje que es lo propio de la justicia y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrecticiamente por la mentira y la falacia y es lo propio de la prudencia el amor a Dios sobre todas las cosas ordena toda la vida natural del ser humano como la rebeldía a Dios desordena descuaderna a todo el ser humano que hermoso que sea la virtud del amor en este caso estamos hablando de un amor natural el amor a Dios y luego ese amor con la virtud teologal de la caridad va a llegar a su perfección las virtudes y la gracia así queridos hermanos se van compenetrando si yo hago actos buenos actos buenos actos buenos y formo mis virtudes de prudencia fortaleza justicia y templanza mi naturaleza humana está lista y dispuesta para que la acción de la gracia actúe y me santifique y me lleve a la perfección es una base importantísima la necesitamos todos la necesitamos todos los días ojalá que rechacemos todo hábito todo acto que nos puede llevar a formar vicios y que formemos todo acto que nos puede llevar a formar virtudes con eso nuestra naturaleza está preparada humana y naturalmente para recibir la gracia y para caminar por el camino de la santidad no es que sea una cosa después de la otra son simultáneas pero la la gracia no destruye la naturaleza la eleva la perfecciona las virtudes naturales son importantísimas porque con ellas y por ellas la gracia va a hacer en nosotros cosas maravillosas sé que me he alargado hoy un poco es una catequesis muy importante vamos a hablar mañana Dios mediante también en el desierto de las virtudes teologales y a ver que nos sorprende el éxodo mañana creo que tenemos un tema precioso importantísimo que nos va a hacer reflexionar y seguir nuestro camino del éxodo que Dios los bendiga nos vemos hasta mañana pidanle a Dios que sigamos este camino debajo del sol y del desierto que nuestros camellos no se mueran de sed hasta mañana Dios mediante sé que voy buscando una salida que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección sé que esta vida es un camino para hallar la salvación sé que a veces que a veces he perdido el rumbo que el miedo se hace más profundo cuarenta años sin llegar a algún lugar sé que aunque yo me haya perdido tú me vuelves a encontrar libérame en mi viaje en mi camino abre el mar que mi pan por el desierto sea el maná que es tu cuerpo y si te tengo nada más me faltará libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación mandamientos que nos dan la salvación que rompen cadenas de este plan que tú escribiste que conduce a tu presencia ven seamos parte de esta alianza dejar en él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad no no nos toca caminar atados fui creado para amar libérame libérame en mi viaje en mi camino abre el mar que mi pan por el desierto sea el maná que es tu cuerpo y si te tengo nada más me faltará libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación y que nos dan la salvación que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste que conduce a tu presencia a tu presencia la salvación la salvación y que de ese plan